Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo les voy a hacer la presentación de la parte más estructural, si ustedes quieren, del CIP de acá de Vía de Marionero, y también les voy a hacer una presentación de la línea de trabajo que se relaciona en general con dos becarios, pero también hay otros becarios que están trabajando conmigo, pero también compartimos con Lucrecia, con Patricio, así que ellos van a hacer esas presentaciones. Así que yo solamente les voy a comentar un poquito los modelos que utilizamos en la línea de trabajo y de qué se trata, y algunos resultados de la línea de trabajo. Voy a poner a compartir pantalla, para mostrarles con un PowerPoint la presentación. Bueno, como les decía, yo les voy a presentar la parte más estructural del CIP de Viedma. Las líneas de trabajo de la sede Atlántica, las podemos resumir en estos puntos que están acá, estas son las líneas que están oficialmente presentadas en el CIP, en CONICET, si bien algunas de estas líneas son un poquito más amplias a lo que dice acá, pero esto es lo que está presentado en CONICET y cumple bastante bien, o se ajusta bastante bien a todas las líneas de trabajo que van a ver a lo largo de la tarde de hoy. Así que tenemos principios activos en extractos vegetales, tenemos desarrollos biológicos para su caracterización, o sea, evaluamos a través de modelos biológicos, como pueden ser el pesebra o trabajamos con células, y evaluamos la actividad biológica de estos principios activos, procesos tecnológicos y biotecnología para su obtención, o sea que también utilizamos biotecnología para obtener principios activos, en realidad para producir plantas y a partir de esas obtener extractos vegetales y a partir de ahí componentes activos. También tenemos producción primaria y desarrollo de alimentos para consumo tanto humano como animal, calidad e inocuidad agroalimentaria, acá adentro tenemos algunos proyectos que funcionan con calidad de agua, con también todo lo que es los proyectos de zoonosis. También tenemos manejo de recursos naturales para la producción de alimentos y ahí tenemos aspectos que tienen que ver con la producción tanto agropecuaria como también recursos del mar, desarrollo de materiales para la mejora e innovación de los procesos en la industria alimentaria, acá Nicolás les va a mostrar el desarrollo de algunos materiales tan estructurados, muy interesante para que tienen que ver con algunos procesos en la industria alimentaria y también calidad de aguas, contaminación, etcétera. Y también la producción sustentable y competitividad de las cadenas agroalimentarias, incluyendo estudios agrosociales, sociales agrarios. Acá van a ver también algunas presentaciones que tienen que ver con la producción primaria de alimentos. Acá teníamos una becaria que estaba trabajando en la parte más social, que finalmente no pudo completar su beca, pero sí estamos trabajando fuertemente en todo lo que son cadenas agroalimentarias. Bueno, con respecto a los recursos de edilicio que tenemos acá en Vienda, acá arriba a la derecha podemos ver uno de los laboratorios. La idea del HPLC era, entre otras cosas, hacer algunos metabolitos secundarios y hacer aminoácidos. En el caso de los aminoácidos, bueno, la compra de los patrones es un poco costosa, debe estar entre medio millón de pesos o un poquito más, comprar todos los patrones para aminoácidos y los reactivos que se requieren para hacer ese análisis, así que todavía no lo hemos conseguido, pero estamos haciendo otro tipo de análisis, como pueden ser, estamos haciendo análisis para el laboratorio de Profarse, de acá de Viedma, que es el laboratorio de medicamentos. Tienen un equipo igual que este, entonces ellos no dan abasto con ese HPLC, así que les estamos brindando comisiones con este HPLC. Y bueno, también hemos puesto a punto la determinación de cannabinoides para empezar a dar un servicio de análisis de cannabinoides a la sociedad. Acá tenemos otros equipos, este es un molino, es un molino que procesa aproximadamente 50 kilos horas, es un molino martillo, sirve para hacer harina para granos. Este molino estamos esperando que se termine de refaccionar y de acondicionar la planta piloto de alimentos que está en la UISA para poderlo instalar. Es un equipo que tenemos ya hace más de tres años sin usar, porque no tenemos la planta piloto todavía, pero es un lindo equipo para tener en cuenta. Como les decía hoy, algunos equipos de microscopía muy interesantes, con fluorescencia, lupa y microscopio, uleofilizador, que ya lo hemos usado con algunos ensayos ahí con los chicos de Alto Valle. Un equipo de secado spray, este equipo de secado spray, más o menos funciona secando aproximadamente un litro por hora. Bueno, quería contarles también cómo había sido la evolución de los recursos humanos desde la llegada del SID. Creo que esto más o menos pasó en todas las sedes, ¿no? Cómo partimos en el 2017 y cómo llegamos hoy al 2001. Fíjense, teníamos nada más que tres investigadores de carrera de CONICET, ocho de la universidad y ocho becadios, y no teníamos ningún voto. Hoy, a 2021, pasamos de tener tres investigadores de CONICET a tener ocho investigadores de CONICET, desde la categoría de investigador independiente hasta las dos nuevas incorporaciones que tuvimos este año. Así que hemos llegado a un número de ocho investigadores de CONICET. Tenemos diecisiete becarios CONICET, dos postdocs y trece investigadores de la Universidad de Río Negro. O sea, hemos tenido un crecimiento muy significativo. Fíjense acá abajo en estas barritas, cómo hemos crecido en investigadores desde el 2017 al 2021. Pasamos de 11 investigadores a 21 investigadores. Y en los becarios pasamos de tener ocho becarios a tener diecinueve becarios en la actualidad. También está cómo fuimos creciendo en la producción científica desde el 2017 al 2020. Si bien hay un incremento significativo en la producción de publicaciones con referato, todas estas publicaciones que incluí acá son todas publicaciones en revistas internacionales con distintos, de distintas categorías, pero todas son revistas que están entre Q1, Q2, Q3 y algunas Q4. Hay muy buenas, muy buenas publicaciones, muy buen nivel de publicaciones en la sede. Y acá sí se ve un poquitito más, un poco más sensible el tema de cómo se fue incrementando los resúmenes presentados a congresos. Siempre en general son un poquito más que las publicaciones. Se firma que más o menos cada dos congresos más o menos estaríamos publicando un paper. Entonces estas son las producción, la producción científica. Y bueno, básicamente eso quería contarles que tenemos como recursos en el SID. Perdón, me estaba olvidando que no pude sacarle fotos porque estaba cerrado y no pude sacarle fotos. Nos queda contarles de un laboratorio de zoonosis, donde ahí Malina Vinter y Sergio Abate están haciendo algunos análisis de triquinelosis. También la idea es que en un futuro se haga brucelosis. Se ha comprado un equipo muy interesante para hacer brucelosis. Y ahora estamos esperando que se concrete finalmente la instalación de una campana de seguridad para poder trabajar, por ejemplo, con cabezas de jabalí, con muestras que pueden ser riesgosas. Así que también tenemos ese laboratorio, que es muy chiquitito, debe tener más o menos unos 10 metros cuadrados aproximadamente. Y ahí es donde están haciendo ese tipo de análisis. Actualmente están haciendo análisis de triquinelosis, por ejemplo. Bueno, también estamos haciendo algunas colaboraciones y algunos servicios. Como les contaba hoy, habíamos hecho, estamos haciendo servicios para aprobarse, que es la farmacéutica que tenemos aquí en Vierna, la farmacéutica de la provincia de Río Negro, que elabora medicamentos para la provincia. También estamos trabajando con análisis muy simple, el otro día analizamos mieles, por ejemplo, nueces, nos traen aceites para analizar. Así que estamos haciendo algunos análisis de rutina de alimentos como servicios. Ahora, lo que les voy a presentar es mi línea de trabajo, y como les contaba hoy, algunos aspectos, dado que hay algunos becarios que nos tenemos compartidos con otros integrantes del CITE, entonces ellos van a contar de esas experiencias. Yo solamente les voy a contar algunos de los resultados y la línea de trabajo que tengo. Yo trabajo en alimentos funcionales, el objetivo general de la línea de trabajo es la caracterización fisico-química y determinación de actividad biológica de componentes presentes en los alimentos que sirven para desarrollar alimentos funcionales. En particular, trabajamos con péptidos, o sea, los péptidos son derivados de proteínas, digamos, ¿no? O sea, pequeñas proteínas o proteínas que por algún tratamiento, como puede ser un tratamiento enzimático, obtenemos péptidos que tienen actividad biológica y todo lo que son los metabolitos secundarios que podemos encontrar tanto en plantas como en frutos. Las fuentes de proteínas y metabolitos secundarios que estamos utilizando son harinas de cereales y pseudo cereales como quinoa, amaranto, algunas legumbres y oleaginosas, por ejemplo, el trato. Y también estamos trabajando con algunos frutos regionales como puede ser el piquillín, el prosopis, acá en la zona tenemos el prosopis al pataco, que está trabajando Elizabeth, luego seguramente Lucrecia va a contarle algunos resultados o algunas piezas que estamos haciendo con prosopis, y calafate. ¿Qué metodología utilizamos? En general tenemos esta secuencia, ¿no? Primero tenemos la extracción de los componentes activos, ya sea proteínas o metabolitos secundarios, entonces hacemos proteínas de diferentes medios a diferentes pHs, con la ayuda o no de, en algunos casos de sales o de SDS, o también modificamos la constante dieléctrica del agua, agregando un poquito de DMCO para extraer proteínas más hidrofóbicas, en general las proteínas hidrofóbicas resultan ser más activas porque tienen la capacidad de lograr penetrar las membranas celulares, después una vez que tenemos la extracción y la purificación de esos extractos, lo que hacemos es una caracterización, la caracterización es una caracterización fisico-química, por ejemplo en el caso de las proteínas, evaluamos el peso molecular, la pureza, en el caso de los metabolitos secundarios, hacemos análisis de metabolitos secundarios, y bueno, en el caso de los alimentos, esto es obviamente una caracterización nutricional donde determinamos proteínas, lípidos, hidratos de carbono, etc. Y una vez que hemos hecho la caracterización fisico-química, hacemos también una caracterización biológica o la búsqueda de actividad biológica en esos componentes, con el objetivo de obtener alimentos funcionales, y donde encontramos actividad biológica, ahora después les voy a mostrar los modelos, hacemos o intentamos hacer la identificación de esos componentes, ya sea con metabolitos secundarios o péptidos o proteínas. Entonces, la metodología, como recién les mostraba, la parte fisico-química son propiedades fisico-químicas, esas son desde el análisis, como les decía, de los componentes, para identificar componentes y cuantificar componentes, como así también algunas propiedades como pueden ser actividad antioxidante, ahora con Elizabeth hemos encontrado unas gomas en Prosopis, y vamos a hacer análisis de esas gomas, por ejemplo, vamos a evaluar sus propiedades fisico-químicas. Como recién les comentaba también, todo lo que es purificación e identificación también lo podríamos poner ahí dentro de la metodología fisico-química. Estamos haciendo algunos ensayos biológicos, utilizamos la hemoglutinación para lo que es la determinación de lectinas, porque hemos encontrado que uno de los péptidos activos en el amaranto son las lectinas, y a partir de ahí hemos desarrollado esta metodología, es muy sencilla, lo que hacen las lectinas son proteínas que interaccionan con azúcares, o tienen afinidad con azúcares, entonces esa interacción hace que los glóbulos rojos se aglutinen. Y ahora les voy a mostrar unas fotitos de estas ensayos de hemoglutinación. Y luego como modelo in vivo tenemos al PSEBRA, en el cual hemos desarrollado algunas patologías, y a partir de ahí evaluamos la actividad de diferentes componentes. Acá tenemos los modelitos del PSEBRA, donde evaluamos actividad antitumoral, actividad osteogénica, antioxidante y polipemiante, y también hacemos evaluación de toxicidad. Fíjense, acá tenemos un modelito in vivo, en este caso es el modelito osteogénico, fíjense, siempre trabajamos con pececitos, acá a la derecha podemos ver el PSEBRA, que tiene aproximadamente, ese pez debe tener unos 3 días, 4 días, después de que fue puesto el huevito, entonces en este estadio casi el pececito no tiene color, y entonces es posible, por ejemplo, hacer tinciones del hueso, y podemos ver acá, fíjense, en rojo, cómo el hueso empieza a incorporar calcio. Entonces, fíjense, acá tenemos un control a la izquierda, este pececito fue tratado con corticoides, eso lo que le genera es una especie de modelo de osteoporosis, y fíjense a la derecha, ese mismo, digamos, otro grupo de peces, pero que también fue tratado con corticoides, y luego, en este caso, le habíamos agregado polifenoles del aceite de riva, y observen la diferencia, cómo puede verse la acumulación de calcio acá en los huesitos, el color rojo es un colorante que forma un complejo con el calcio, y la colta a este color rojo, entonces es posible analizar la incorporación de calcio en los huesitos. De esta manera podemos evaluar el efecto osteogénico, o la capacidad, o la propiedad que tienen algunos componentes de los alimentos de favorecer la incorporación de calcio en los huesitos. Acá tenemos el modelito este que yo les contaba, de malutinación, me quedó intercalado con los de cebra. Ahora, fíjense, acá a la izquierda tenemos lo que sería una solución, o una suspensión de eritrocitos, y a la derecha, fíjense que cuando ponemos una sustancia que hemoaglutina, podemos ver cómo todos los eritrocitos empiezan a aglutinarse, a agruparse. ¿Por qué? Porque hay proteínas, en este caso, en el caso nuestro, digamos, lo que hemoaglutina son proteínas. Entonces, las proteínas, como les dije, tenían afinidad por azúcares, y los eritrocitos tienen la característica que en su membrana tienen un alto contenido de azúcares, entonces, podemos ver cómo se hemoaglutina. Y en la práctica lo que vemos es esto que está acá a la derecha, fíjense. Acá en este pocillito tenemos una gotita de sangre, que son 50 microlitros, en una solución fisiológica, para que los eritrocitos no se rompan, no se nos embolicen. Y fíjense la diferencia, ¿no? Cuando le agregamos estas lectinas, cómo se ve el pocillito donde se forma la hemoaglutinación. Esto directamente no es necesario mirarlo al microscopio, esto así como lo ven, es una foto sacada con un celular, y podemos ver cómo a medida que vamos diluyendo esa proteína, fíjense, proteína tal cual la habíamos extraído o purificado, y luego una dilución al medio, al cuarto, al octavo, fíjense cómo la hemoaglutinación empieza a disminuir. Entonces, lo que nosotros encontramos es la máxima dilución que causa la hemoaglutinación. En esa máxima dilución sabemos que tenemos al menos dos microgramos de lectina por mililitro de solución. Otro de los modelos que les comentaba de actividad biológica era el modelito de actividad tumoral y de toxicidad. Los de actividad tumoral tenemos dos modelos, este que les muestro acá en esta filmina es uno, donde lo que nosotros analizamos es qué pasa con estos huevitos, estos huevitos son los huevitos del pesebra. Fíjense acá, como este huevo, en esta zona, que está toda la zona de crecimiento celular. En los estadios tempranos de crecimiento del huevito, este crecimiento de células es un crecimiento bastante importante, o sea, hay una división celular bastante acelerada, ¿por qué? Porque se está generando el organismo nuevo, entonces funciona muy bien como un modelo de tumor. Entonces, si nosotros vemos y le agregamos a estos huevitos compuestos de alimentos que me frenan la división celular, lo vamos a poder detectar. Después hay que ver si esa inhibición del crecimiento celular se asocia con un efecto más bien del tipo tóxico, o si se asocia más bien con un efecto antitumoral, porque tiene algún tipo de selectividad entre las células tumorales y las células normales, como son ensayos que se hacen a posteriori. Pero si nosotros no tenemos un componente que inhibe la proliferación celular, ya podemos descartar que ese componente no tiene actividad títural. Si frena el crecimiento de estas células, podríamos estar en presencia de un compuesto que tiene actividad antitumoral. Luego hay que seguir haciendo otros ensayos complementarios para ver si ese efecto es un efecto solamente tóxico, o si hay un efecto diferencial entre las células tumorales y las células normales. En este mismo modelo, que es directamente incubar los huevitos del pesebra en diferentes soluciones, podemos también evaluar la toxicidad de, como les decía yo, de compuestos, o de algunas otras sustancias que nos interesa analizar su toxicidad solamente. Lo que vemos es este tipo de, digamos, estos son huevitos que están creciendo normalmente, y estos que están acá a la derecha son huevitos que han sido tratados con algún tipo de compuesto, ya sea compuesto antitumoral o compuestos tóxicos, y pueden ver cómo los huevitos se coagulan, esto es lo que vemos en la lupa cuando los analizamos, y también vemos esto. Si están coagulados, vemos esto o estas figuras que se ven acá. Entonces, estos son huevitos que están muertos, y de esa manera es posible hacer una dosis respuesta. Esto nosotros utilizamos, por ejemplo, pérdidos y otros componentes que sacamos de los alimentos, y hacemos curvas, dosis, respuestas, para evaluar, por un lado, la toxicidad, y luego eventualmente, si encontramos algún tipo de toxicidad, podrían eventualmente tener algún tipo de actividad. Esta imagen que ven acá, son imágenes de pececitos, que hemos inoculado con una droga, que se llama soximetano, y genera, a nivel intestinal, tumores como se puede ver acá a la derecha. Fíjense, esto es un tejido normal de intestino del pez. Fíjense que se parece mucho a la zona del intestino humano, pero bueno, le faltan algunas, tienen algunas cápitas menos, porque son un poco más simples. Pero fíjense, acá a la derecha, ven acá cómo se ve este crecimiento celular anormal. Esto es un tumor que está recién iniciándose a nivel de las células del intestino. Entonces, es posible generar tumores con sustancias químicas, en este caso el asoximetano, que cuando es inyectado intraperitonealmente, genera este tipo de tumores a nivel intestinal, esto tiene que ver con que la droga se procesa en el hígado y luego se libera al intestino, y cuando se libera al tracto gastrointestinal del pez, termina de modificarse la droga, y entonces en las células, y ahí entra en contacto, que son las células del intestino, es donde genera los tumores. Por eso es que una inyección intraperitoneal de esta droga genera solamente tumores a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces, estos pececitos que nosotros les inducimos tumores, les damos en la alimentación pérdidos. Y esos pérdidos evaluamos si disminuye la incidencia o no de este tipo de tumores. Mariana D'Alponte está trabajando con leche de amaranto, y bueno, lo que vamos a analizar es si esa leche de amaranto tiene pérdidos que disminuyen la incidencia de esta generación de tumores a partir de la inyección de asoximetano en los peces. Otro modelo que tenemos es de obesidad, fíjense, acá tenemos un pececito control y acá tenemos un pececito que fue alimentado con alimentos de peces que le hemos agregado colesterol solamente. Fíjense cómo a partir de un alimento enriquecido en colesterol podemos generar pececitos obesos. Fíjense, acá tenemos cómo se incrementa el peso, fíjense qué interesante cómo crece la cantidad de colesterol en sangre, pasa de más o menos 200 miligramos por decilitro a más o menos 800, los triglicéridos también y algunas otras proteínas como la la APO-B y la APO-A que se relacionan con el transporte de colesterol como aumentan significativamente. Acá tenemos también, fíjense, acá tenemos un pececito control, perdón, acá está el control, fíjense, las lipoproteínas están bastante bajitas, acá podemos observar las proteínas asociadas al colesterol que son la HDL, la BLDL, la LDL y podemos ver cómo se incrementan en función de la alimentación con este alimento rico en colesterol. Entonces, lo que hacemos es generamos este modelito y también a estos pececitos les damos de comer péptidos u otros componentes, por ahora estamos trabajando usualmente con péptidos de maranto y observamos si esos péptidos son capaces de disminuir la obesidad en estos modelos. Bueno, ahí les mostré los tipos de modelitos que estamos utilizando y el tipo de ensayos que estamos haciendo, muchos resultados no les he mostrado porque la idea creo que era un poquito mostrarles más que nada en qué estamos trabajando, qué tipo de modelos utilizamos, qué tipo de técnicas utilizamos para que eventualmente podamos interaccionar con TES, con Felipe, estamos haciendo algún trabajito, todavía no hemos hecho análisis en los peces, pero vamos a evaluar, por ejemplo, en este modelo que recién les mostraba de obesidad, vamos a evaluar el efecto de las fibras con las que está trabajando a partir de las fibras de manzana, de residuos de manzana, y bueno, este tipo de trabajos pueden realizarse en este tipo de modelitos. Hoy también, en realidad ayer recibí un mail de un investigador de Buenos Aires que quieren hacer, que quieren evaluar epilencia en los pecesitos, así que hay un modelo de epilencia, no lo tenemos todavía puesto a punto, pero por ejemplo hay un modelo de epilencia para hacer evaluación de cannabinoides, por ejemplo, así que vamos seguramente a desarrollar también ese modelo. Como vean, es posible desarrollar diferentes modelos, así que si alguno de ustedes quiere trabajar en alguno de estos, están más que invitados a participar y a desarrollar algún nuevo modelo. Bueno, los dejo con Patricia, yo en este momento estoy viajando a Bariloche porque tenemos una reunión del rector, vice-rector y todos los secretarios de la universidad en Bariloche para analizar el futuro, cómo seguimos trabajando en la universidad, cuestiones de organización, etcétera, así que en este momento debo estar viajando por la línea sur, les mando un cariño a todos y los dejo con Patricia. Gracias. 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 Gracias.